Yo tengo una pregunta. Ah, dale, dale, adelante, adelante, adelante. Este, ¿crees que te has enamorado de verdad, 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 profundamente de alguna mujer? ¿O todavía estás esperando? No, sí, claro que sí. Sí, la verdad que me enamoré antes de que empezara mi primera novela. Yo tenía una relación muy bonita con una chava que se llama Lorena, que es chef, y estaba muy, muy, muy enamorado. Y bueno, pues desgraciadamente terminó esa relación, pero siempre los dos nos quedamos con eso, ¿no? Porque era una relación muy, muy bonita. Entonces siempre me quedé con esa espina, ¿no? Hoy día también lo hemos hablado, pero somos muy buenos amigos. Nos hablamos para muchas cosas, como muy buenos amigos. Este, pero, y en el medio sí también me ha pasado, ¿eh? Dos veces me ha pasado fuerte, relaciones muy fuertes, que terminaba pues yo muy mal emocionalmente, llorando y desesperado por muchas cosas, porque son amores que no se pudieron dar. Pero tuvimos una relación muy difícil. Te lo podría contar después. Pero fueron difíciles esas dos relaciones. ¿Y sientes que te volverías a enamorar? Sí, por supuesto. Sí, sí, me gustaría de... Pero ahorita... Ahorita estoy enamorado de, la verdad, en este momento, de lo que Dios me manda día a día, el poder estar con buena voluntad, el estar compartiendo con ustedes. Eso me tiene enamorado de, la verdad, el que yo no pensé que fuera a aguantar todo este proceso tan difícil como lo es, y el poder estar tranquilos, la pasamos bien, platicamos ya. Estamos en un momento que estamos así, ¿no? Muy, muy unidos. Y el compartir día a día, el platicar cosas en común, o cosas nuevas que te platiquen, o hablar de la Biblia, como comento mucho con Gigi, o con Kelly, o cosas de la vida, ¿no? Con Gaby, con Chris, con Christian, con Mane, también hablé muy bonito del día de las cadenas, con Alicia, muchas cosas que se platica mi padre, contigo, pero con todos, ¿no? La verdad que, pues, por algo estamos aquí, ¿no? Y Dios tiene un proyecto y algo especial para todos los que estamos aquí, por eso nos tocó estar viviendo este proceso, y esto que estamos viviendo, y que la gente nos esté viendo las 24 horas, a veces yo ni lo creo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando sale? Que se te olvida, ¿no? Y vea todo lo que hicimos, ¿no? Que está padre, porque obviamente yo, este, me gustaría verme, porque me voy a divertir, de cosas que a veces no me doy cuenta y estoy así, chueco, mal parado, y cosas de esas, pero de otras cosas no tengo nada de qué preocuparme, nada más, obviamente si dentro del prum-pum-pum o qué sé yo. Para eso iba, ya le he puesto tan divertida, que te haya pasado aquí, que te haya ruborizado, y qué, diría. Es que no se dio un cuenta. Le dije a la gente, viste para acá en la guitarra, pero sí. Es la única que sabe sus secretos. Pero cuéntanos, has dicho que no estás enamorado, estás enamorado de la vida y del día a día, pero dejaste a alguien afuera, dejaste, estás platicando con alguien, saliendo con alguien. Yo dejé, pues, muchas cosas, ¿no? De, como, como, profesional, y personal, pues, a mis hijas, que tengo que darles mucho tiempo ahorita, por todo esto que no viví con ellas, entonces tengo que recuperar eso con tiempo de calidad. Con mis hijos y con mi madre, el estar con ella y escucharla, verla a los ojos, platicar, sin el teléfono, porque a ella le molestaba mucho. A veces que estábamos desayunando, me dice, es que andas para arriba y para abajo y vienes y vas. Y a veces, mi hijo, deja tantito el teléfono, platica conmigo. O sea, eso, eso me duele que ella me lo haya dicho, ¿no? Entonces, eso, esa cosa tan importante, todos lo estamos aprendiendo aquí, el valorar el tiempo con nuestros seres queridos, el ponerles atención y darles un consejo o un punto de vista o una opinión de lo que nos están hablando. Si damos una opinión o un punto de vista es porque ya estamos escuchando. Eso es bien bonito, ¿no? Que es lo que me ha pasado aquí y la verdad, aprovecharlo con los que tenemos papás, hay que aprovecharlos, la verdad, mucho porque son lo más hermoso que tenemos en la vida y de ahí, pues nosotros vamos a aprender todavía más para ser unos buenos padres, excelentes padres como lo han sido nuestros padres. Por eso somos personas de bien, gente que nos ha ido bien en nuestras carreras, que estamos haciendo lo que queremos, que Dios nos mandó salud, que estamos sanos, que no tenemos algo que nos impida, una discapacidad que es fuerte, yo lo viví con mi padre y el darle gracias por la salud todos los días en la mañana a Dios, por la salud y por la salud de las gentes que nos rodean, en este caso nosotros y nuestra familia afuera y el que nos permita hacer lo que nos gusta, todos hacemos lo que nos gusta y es una bendición y aparte de eso vivimos, pues es una bendición porque los que vivimos de lo que nos apasiona ya es otra cosa, es una bendición de Dios. ¡Bien! 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 ¡Bien!